Muchas gracias, buenos días al monseñor Aurelio Pessoa, al monseñor Cristóbal Fierrasic, a nuestra embajadora Casimira Lema, un gusto tenerla aquí. Bueno, la iniciativa Caminatas Huellas de Ternura nos ha permitido reflexionar junto con la sociedad los niveles de violencia que se siguen ejerciendo en contra de nuestros niños y nuestras niñas. Desde Fe y Alegría tenemos varios proyectos que trabajan. Trabajamos esto desde nuestras escuelas, nuestros colegios, institutos técnicos superiores, acerca de la promoción de una cultura de paz. Ciertamente es difícil, es muy complicado por la cantidad de información que se generan en las redes informativas, en las redes sociales, acerca de antivalores. Nosotros, como Fe y Alegría, seguiremos promoviendo desde nuestros ámbitos de trabajo una cultura de paz y el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas. Estamos volviendo a reaprender a mirar con ojos de niños, que es importante esto. Muchísimas gracias.